Vamos, diecisinco, muy buenos días, ¿cómo les va? Hermoso día, por cierto. Les propongo que hablemos de encerronas, lo cual seguramente, o probablemente, no sea una invitación muy sensual que digamos, pero quizá no haya una palabra mejor a fines de expresar la cantidad y calidad de obstáculos que afrontan la sociedad y su dirigencia política. Se remarca el posesivo porque el espejo, aunque nunca jamás con iguales grados de responsabilidad, nos involucra a todos. Podemos que habría que empezar por los anuncios de Sergio Massa que no llegaron. Tenemos algún dato acerca de lo mal que cayó en Massa y su equipo, que el súbitamente reaparecido presidente, Alberto Fernández, haya adelantado las medidas que iba a anunciar que, de todos modos, vamos, se conocen. La suma fija, después hablaremos de esto porque tampoco está muy claro si es un bono, una suma fija, incrementos en la UACHE, algunas medidas con los monotributistas, pero igualmente es obvio que se dirigirán a amortiguar el golpe fortísimo producido por la devaluación. Siendo clementes, muy clementes, es incierto que el conjunto de medidas vaya a alcanzar para corregir el ánimo popular. Y es indesmentible, nos parece, la sensación de que el gobierno corre atrás es de los acontecimientos. Y está claro también que las argumentaciones sobre el peso decisivo del acuerdo macrista con el fondo, capaces de ahorcar a la economía argentina hasta límites no conocidos, no sirven para potenciar las chances electorales del oficialismo. No sirven. El desempeño cambie-mita en las primarias fue malo, tanto en la suma de sus dos candidatos, como al considerárselos en forma individual. Pero nadie, con un gramo analítico, tendría la ocurrencia de ignorar que A. El sitio de castigo al gobierno fue prioritariamente ocupado por un personaje casi inclasificable, sujeto a otros adjetivos que preferimos eludir en base a razones de, llamémosle, respeto. Y ve que como quiera que fuese, casi la mitad de los votantes optó por variantes de derecha extrema. Las cuentas dan para que, en lo actitudinal, y según ya hemos dicho, Unión por la Patria haga un último esfuerzo y no se sienta derrotada de antemano. Bueno, al menos cabría esperar que sus referentes, liderazgos territoriales y presuntas orgas o colectivos del palo ese, del palo oficialista, militen al ministro candidato en vez de, como hicieron en las PASO, cuidarse el traste de sus gobernaciones, sus intendencias, sus movimientos, entre comillas. Y otro tanto vale para los independientes de pensamientos críticos, sin duda válido, No, pero capaces de extraviarse, casi digo de pelotudear. Con que Massa y Mileio Bullrich dan lo mismo. Sin embargo, las cuentas sí no dan para eludir el tremendo peligro que acecha. La especulación que tiene coincidencia unánime entre los opinólogos de toda tendencia, a más de las encuestas que ya están circulando, aunque ya sepamos de sobra acá y en cualquier parte, su característica de no acertar prácticamente nada, la especulación es que Massa entrará al balotage con el libertario. Eso siempre y cuando los precios no terminan de derrumbar al oficialismo, con su consecuencia de que Milei gana en primera vuelta, si es que la ola del ganador no lo sitúa ya en tal probabilidad. Acerca de esto último, vale el destacado de que ese maremoto mileísta no comprendería a la conformación del Congreso Nacional y hasta cabe quitarle el potencial. No vamos a aburrir con cifras de ingeniería electiva, pero sirva la siguiente síntesis de acuerdo con la combinación entre el resultado de las elecciones provinciales, que ya está, no tiene retorno, y el de las primarias. Ninguna bancada de diputados ni de Senado tendrá mayoría propia. Y más aún, si Milei fuera el próximo presidente, tendrá el Congreso más adverso de los tres espacios con probabilidades de ser gobierno. Necesitaría acordar con todos los cambiemitas, pero afrontaría el pequeño detalle de que eso supone contar con el componente radical o la retístico para conseguir el apoyo a desvaríos tales como la dolarización, que de por sí no es constitucional. Así las cosas se requeriría de un Milei fujimorizado que cierre el Congreso, pero, nuevamente con todo respeto, esto no es Perú en términos de poder llevarse por delante todo precepto social y constitucional. ¿A nadie le interesa ni un poco ni demasiado que eso sea una barrera para concretar el cambio de signo monetario, la carga de explosivos sobre el Banco Central, la derogación de la ley de aborto voluntario o similes afiebrados de lo que propone una suerte de neofascista? Puede ser, pero no varía que sus fórmulas sean técnica, parlamentaria y socialmente impracticables, excepción hecha, claro está, de que su masa de votantes se convierta en una vocación callejera de neofascistizados en condiciones de imponer lo que fuere por la fuerza, como si además no fuera a suceder que se encontrarán con una fuerza contraria de tamaño superior o similar. Si de encerrona se trata, ahí tienen un ejemplo contundente, no porque se le ocurra a uno. Y la semana de ser por la coyuntura también deparó lo estructural de aquello que no se acierta en definir como saqueos, meros actos delincuenciales o qué. La impresión es que no es cierto que esté a punto de pudrirse todo e igual de cierto que no pase nada. Más bien parece que el aparato montado en marginación y droga va armando o ya tiene armado un andamiaje recubierto por la policía, por los narcos que lo probable consiste en bandas, banditas dispuestas a tomar la delantera contra algún supermercado o varios para que después se sumen otras pandillas inorgánicas sin nada que perder. Es decir, la actividad delincuencial podrá ser veraz pero su apoyatura es una tensión creciente ligada al clima social de los contornos urbanos. Buscarle la vuelta hacia ahí detrás una operatoria oficialista o de la oposición acaba por ser un razonamiento superficial y lo peor para decirlo de alguna manera es que las figuritas con mayores chances de vencer en las urnas postulan el sanseacabó de la represión. Y en medio de lo dicho y en medio de que la campaña oficial está librada a la buena de Dios sin conducción de ninguna naturaleza y de que no se tienen noticias de la vicepresidenta y de que cada quien declara lo que se le antoja y de que esto va más allá de toda estimación ideológica de que Maza tira el córner y cabecea se produjo la muy buena noticia del ingreso argentino a los BRICS desde ya esto no tiene ningún impacto popular es como el desembolso del fondo monetario pero bueno lo único que falta es que dejemos de señalarlo como buena noticia la candidata Cambiemita dijo que saldrá del bloque y Milei adujo que no hará alianza con comunistas en otra de sus notas de esas notas que tienen una sencillez y una solidez extraordinarias Martín Granowski se preguntó ¿cuál sería la razón práctica para no elevar el nivel de relaciones con el 42% de la población mundial y con la cuarta parte del Producto Bruto Interno Mundial para cuatro provincias el principal socio comercial y el primer destino de las ventas del exterior es Brasil para ocho provincias es China San Juan y Santa Fe tienen un socio comercial clave en la India el 30% de las exportaciones argentinas se dirige a los BRICS los pro norteamericanos argentinos como dice Martín avergüenzan el propio gobierno de los Estados Unidos que no consume adentro lo que vende afuera o acaso la incorporación a los BRICS impidió el desembolso del fondo monetario donde dicho sea de paso China forma parte del board del directorio en fin si entre nosotros hubiera una derecha lúcida aquello de ser clase dirigente y no solo dominante las perspectivas de quedarse a vivir tras ganar las elecciones serían bien amplias el año que viene para empezar y salvo por la prevención de inundaciones que según mi ley enancan en la pavada del cambio climático la sequía será un recuerdo el superávit comercial será impresionante el gasoducto Néstor Kirchner variará o empezará a variar nuestra dependencia energética para ser autosuficientes en la materia y todo pinta para que estar mejor en la macro repercuta en la cotidianeidad de las mayorías argentinas pero no no es una derecha inteligente es una derecha muy bruta y podría ser brutal y beneficiada por los errores de un oficialismo que ni siquiera sabe comunicar lo que hace bien es competitiva acaba de verse para ofrecer espejitos de colores y vender futuro preguntémonos si estamos dispuestos a tolerarlo por los errores de un oficialismo que no 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 Gracias por ver el video